Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas por primera vez en la historia tenemos cajas de pegatinas, vamos a ver si merecen la pena. Pero antes como siempre os enseño como depositar, en la descripción tenéis un enlace conlleva la pagina y además a sorteazos que chicos y chicas por fin os he podido añadir mas, vamos a verlos. El primero es para depositantes de 5$ que tenéis 3 guantes, depositantes de 25$, 3 cuchillazos de 20$ que está a punto de acabar, ir corriendo y por último el de 30$ de valor total 1.445$. Os recuerdo que el código BLACK es totalmente obligatorio para participar, que costa un 10% extra en vuestro depósito y 50 centavos totalmente gratis. Formas de pago, skins, tarjeta, cripto, paypal, g2, o sea tenéis un montonazo. Así que dicho esto, ¡vamos al lío! Me ha sorprendido, la verdad es algo que me encantan las pegatinas para adornar las armas, son cajas a priori baratas, a lo mejor si ven la página que revientan meten más. Y vamos a ver, voy a darle a la de Crown, que como sabéis es una de mis pegatinas favoritas, le voy a dar 3 tiraditas y luego vamos a hacer batallas, ¿vale? Primero quiero ver cómo van. Vemos que es una caja gambler de 89% de perder y 11% de ganar, por lo tanto cápsula bastante complicada de sacar dinero a no ser que tengas mucha suerte. Es como la de tarifa, pero bastante más barata. Nos ha tocado 5 vales en las 3 tiraditas, no hemos tenido suerte, pero no os preocupéis que luego hacemos la batalla. Vale, turno de la máscara 3,85 euros, donde, si no me equivoco, es un 51% de posibilidades de perder dinero y un 49% de ganar. Me gusta bastante más. Las pegatinas me flipan. Han elegido muy buenas pegatinas, tío. Vale, vamos al lío. En esta hemos ganado dinero, en el resto hemos perdido, perfecto. Al menos hemos ganado en una, que es la de la anterior. Madre, está la de furia y todo, tío. Estoy flipando. Segunda tirada. Hemos perdido dinero en todas. Vamos a la tercera y espero que compense más. ¡Por favor! No nos ha tocado absolutamente nada. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora mismo? Vamos a hacer batallas de cajas de stickers y luego vamos a hacer una batalla de cajas más caras, ¿vale? 4 de cada una, si os parece bien. Por lo tanto, serían 20 cajas en total y a ver si es que salen cosas interesantes. 31 pavos. Voy a poner modo clásico y vamos a darle caña. Ahora sí que sí, vamos a probar todas. Recordamos, las 3 primeras menos de un pavo. Veo que está la de Mouse Sport por ahí. Vale, this is fine. Esta supongo que es la que tiene más posibilidad. La de la pelota, que esa también es muy cara. Esta es una caja Gambler, entonces la Lagoon, en lugar de un vale de un céntimo, te dan una pegatina de 14 centavos. Ahí me ha tocado algo. 4 pavos. Esta valía súper poco, ¿no? 30 centavos. O sea, he ganado 10 veces más de lo que vale la caja. Interesante la Lagoon. De momento, la que más me ha gustado. Dominator. Vamos a ver esta. Creo que la mía vale, ¿no? No, pues no vale. Pensaba que valía bastante más. Eso sí, al resto le ha dado puta mierda. Yo me he librado. Vale, 43, 13. Esta de momento tiene más carencias. Venga, va. Está guapa, ¿no? 88 centavos más del valor de la caja. De momento vamos bien, chicos y chicas. Vamos guay. Y lo dicho, creo... He de decir que estas pegatinas me han gustado menos que otras cajas. Vale, Exxar se llama esta. Eh, no se ha dado puta mierda. Un dólar por ahí. Más cara que el valor de la caja. Venga, va. El tren. Hostia, se ha forrado. Se ha forrado el de los 9 pavos, tío. Esa sabía yo que se movía bastante. Venga, va. Exxar. Eh, no sé lo que vale, la verdad. 19 centavos. Nos saca 4 dólares, eh. Venga, va. Go. Nada. Estamos todos más o menos igual. Perfecto, chicos. Aquí empieza supuestamente las caras. La de los vales. A ver si alguno... Pues tacata. Groobies acaba de hinchar. 24 dólares. A la primera. ¡No me puta jodas! ¡Yo he abierto un montón! Vale, vale. Es por aquí. Venga, va. Por favor, dame algo. Venga, va. Joder. ¡Yo le estaba dando a todo el mundo menos a mí! 14 dólares. Y era una caja de un pavo, ¿no? Vamos. ¡Vamos! Vale, hemos hecho la remontada, tío. De hecho, esa pegatina, si no me equivoco, la ha creado un diseñador español. ¿Vale? Pero 92. ¿Español o latino? Venga, va. Hostia, la kawaii esa. 4,67. Cuidado, eh. Las kawaii molan mucho. Para los otakus juliados como yo, son caras. Venga, va. Última caja. Tiene que ocurrir algo muy vasto. ¡Oh! ¡Taca, taca! ¡Nos toca la de Swag! Y ganamos 220 dólares. O sea, para que fuera más o menos even, 120 y he sacado 220. Gracias a la de Swag. Let's fucking go, joder. Vale, bien, 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 bien. Ok. Ahora turno, evidentemente, de una batalla más cara. Una batalla que os va a poner los pelos de punta. Vamos a crear, chicos y chicas, una batalla de 1040 dólares de tarifa que nos debe. Tarifa. O sea, ¿cuánto dinero me debes, cabrón? Bateria, tres jugadores. Underdog. Vamos, perfil bajo. Y con esto, chicos y chicas, vamos a acabar el vídeo. Pase lo que pase. El objetivo era enseñaros las cápsulas de pegatinas. Y ahora el objetivo es rascar algo que merezca la pena para yo retirar. O, por supuesto, para sortear, porque la semana que viene, si veo que lo reventáis, vienen más sorteazos. Os recuerdo que esta es una caja que tiene un 10% de posibilidades de soltarte una bomba y un 90% de que te lleves un vale de un dólar. Al ser una caja de 80 dólares es una putada, la verdad. Pero bueno. Ay, venga, va, chicos, va. Es la caja más ladrona de la historia, ¿eh? O sea, pero con muchísima diferencia. Yo pensaba que, o sea, la de póker... O sea, yo os voy a ser honesto. Creo que la de póker y la Ceres compensan muchísimo más que la de Tarifa, tío. Y los porcentajes no varían tanto. No sé por qué esta puta caja te lleva a este atraco. Es que esto es una barbaridad, tío, que ocurra. Es que tiene que darte, claro, ahora para que la batalla... Tú darte cuenta, ¿son 1.040? Debería dar unos 3.000 dólares. Y llevamos... 253. Y porque le ha tocado algo, ¿eh? Que nos puede dar 39 vales y tan tranquilo. Bueno, va. Oye, eso para sortear tampoco estaría nada mal. Si veo que el domingo... Me toca a mí. ¡Me toca a mí, tío! No puede ser. Badino, badino, badino. Nah, va a ser imposible, tío. Es que esta caja... ¡Estoy gafado! O sea, algún día haré una batalla increíble para que me devuelva todo lo que me debe porque es una barbaridad. Pues perdemos, chicos y chicas. Y... Vamos a hacer una cosa. Última batalla. He prometido que era la última. Os he engañado. Qué raro un youtuber engañando. Vamos a meter, chicos y chicas, la de póker. Que yo creo que nos va a dar más alegría, chicos y chicas. Batalla 10. Y ahora sí que sí, con esto, pase lo que pase, vamos a acabar el vídeo del día de hoy. Y voy a poner modo underdog, modo humilde. Y vamos a darle caña, venga, va. Y con esto acabamos. Póker, por favor. ¿Con cuánto he empezado el vídeo? Mil altos, tío. He empezado mil altos. La de póker, personalmente, creo que en cuanto a gamblers es la mejor junto a la Ceres de toda la página, tío. Es cierto que si la de tarifa te mete una hostia, te mete una hostia de locos. Pero claro, es que son 80 pavos la caza, tío. Es que son 80 pavos, tío. Es que claro, por 5 tarifables... ¡Porque me toca a mí! ¡Joder! Le tengo que tocar 5 tíos, 5 tíos, 5 tíos, 5 tíos. Eso va a ser imposible. Encima nos ha tocado la FAMAS. La FAMAS. Les tiene que tocar Pandora, Oni Taiji, Lightning Strike. Y evidentemente hemos perdido, chavales. Evidentemente nos hemos estampado. ¡Pero me llevo pegatinas muy, muy gustosas, chicos y chicas! Y vales también. O sea, no está nada mal. Personalmente, la de Swag creo que la voy a sacar. Y algunas de estas de kawaiiolos, la del dragón, me interesa para decorar mis skins. Así que os enseñaré cómo quedan en próximos vídeos. Y como siempre, chicos y chicas, espero de corazón que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, repete el botón de like, no olvidéis suscribiros. Nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.